Música Villa buena moza, el pelo chorrea Villa buena moza, el pelo chorrea Es pa' que bailemos, es el picoteado Es pa' que bailemos, es el picoteado Salí de la vega, pa' el poblona Salí de la vega, pa' el poblona Y me amaneció, con el picoteado Y me amaneció, con el picoteado Música Y mi amigo Mario no duerme de día Y mi amigo Mario no duerme de día Porque está pensando en la picadilla Porque está pensando en la picadilla Música 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 ¡Ey! ¡Punto de la! 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 ¡Punto de la!